Preparar un escenario antes de cada concierto es un trabajo arduo que requiere de varios días y muchas manos especialistas en montaje, sonido e iluminación. Detrás del concierto de Sting en la Arena Teques, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estreno jueves 29 de octubre, 21 a 30 horas. Repetición, viernes 21 horas, sábado 23 horas y domingo 19 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Gracias por ver el video.